Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y cocinó paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Eso! 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 Llega para el agua esta altura. ¡Eso! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo, hay que hacer para ahora con los dos sacos de la noche! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! Llamas a Sevilla, que trae un país. ¡Jesús, yo con el machado, con el machado y con la paquilla! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquilla. Me cobró el tío la paquilla. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. ¡Jesús! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amara, para el agua y para la mañana había subido! ¡Jesús! 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 ¡Prestige! ¡Jesús! ¡Entríense! ¡Venga, no traves más la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! Bueno, cobrenas, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya borrecí la playa! ¡Es muy raro, los dos! ¡Ya te estoy, no es para tanto, hijo! ¡Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!